Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Estados Unidos 2021 Fórmula 1. Bueno, como sabemos para el próximo domingo 24 de octubre se va a disputar el Gran Premio Estados Unidos de la actual temporada 2021 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos se va a disputar donde ha sido desde el año 2012 en el circuito de las Américas en Austin, Texas, en el estado estadounidense de Texas. Y bueno, además quiero decirles que una vez más voy a apoyar al neerlandés Max Verstappen para que gane esta carrera y empiece a estirar su diferencia en la tabla general de pilotos de esta actual temporada 2021 para que esté cada vez más cerca de convertirse en el primer holandés en ser campeón de la Fórmula 1. Y bueno, así que les deseo suerte a Verstappen y suerte a Red Bull para que también le pueda arrebatar en algún momento el liderato de la tabla de constructores a la escudería Mercedes. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.